El tema de este día es el embrión. El embrión es la etapa inicial de desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. Mis amados y mis amadas, después de la octava semana de la concesión o la fecundación, el embrión se convierte en un feto. Estamos en el Salmo 139, los versos del 13 al 16. Porque tú, hablando de Dios, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, dijo el salmista. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mis amados y mis amadas, si tú tienes la oportunidad de hablar con una joven que está embarazada en este día. Déjale saber que Dios te ha envuelto desde el principio en la creación de esa criatura. Que es Dios que entra al vientre de la madre a formar ese bebé desde la entraña de la madre. Que Dios conoce el momento, la hora, el lugar donde esas dos personas hicieron el amor y que allí estaba Dios. En lo más profundo, lo más recóndito, velando esa criatura que había de venir a este mundo. Que ese cuerpecito no fue encubierto ni fue oculto en el inicio de esa creación, porque lo más profundo de la tierra, entretejido donde estaba ese bebé, allí estaba Dios velando. Porque aún el embrión vieron los ojos de Dios. Que pena, que tristeza, que los hijos nuestros muchas veces cometen este acto sin ni siquiera consultar con los padres por la vergüenza del pecado. Pero la palabra dice que no se debe matar. Y desde el vientre de la madre, ya esa criatura es un ser humano. En Génesis 9, los versos del 5 al ser declara la palabra. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios dice que aún de la mano de un animal que desgarra la vida de un ser humano y lo mate, él le va a demandarle ese animal porque mató a ese hombre o a esa mujer, porque es creación de Dios. Que una persona que mate a otra persona, Dios le va a demandar esa sangre, porque es la sangre de su hermano o de su hermana, creado a la misma imagen de Dios. Deuteronomio 5.17 dice claramente no matarás. Esodo 23.13 declara no matarás. Esodo 23.7 declara de palabra de mentira te alejará y no matará al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. El bebé en el vientre de la madre es inocente y es justo porque él no te ha pedido a ti que lo concibiera. Ese bebé en silencio llora profundamente por su vida. No me mate, no me quite la vida. Dame una oportunidad. Yo seré el primer doctor que sanaré el cáncer. Yo seré el primer doctor que te ayudaré cuando tú te postrar en una cama. Dame una oportunidad. El bebé desde el vientre te grita. Yo seré el científico que descubriré la solución para tanto problema. Dame una oportunidad. No podemos nosotros continuar destrozándole la vida a los bebés porque son inocentes y no pueden defenderse. Pero Dios te dice a través de su palabra en este día no matarás. En Mateo 5 21 Jesús dijo oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio. Tú eres culpable de juicio si no te arrepientes del pecado de haber matado ese bebé en el vientre tuyo. En Lucas 18 20 declara la palabra los mandamientos saben no adulterarás, no matarás, no ultarás, no dirás falso testimonio y honrará a tu padre y a tu madre. Cuando usted decide cometer un aborto, usted de honra a su padre y a de honra a su madre porque esos son nuestros nietos. A los cuales no se nos preguntó si nosotros podíamos velar esas vidas. Yo estoy segura que si usted consulta con su padre o con su madre antes de cometer un aborto, su padre y su madre le dirán no hija, no hijo, no comerte un aborto. Yo cuidaré del bebé. Porque para eso están los abuelos. No comete el error de quitarle la vida a un inocente sin consultar a tus padres y a tu madre primeramente. Porque esa vida tú le tendrás que dar cuenta a Dios. En Santiago 2.11 declara la palabra porque él dijo que no cometerá adulterio tampoco. También ha dicho no matarás. Ahora bien, si no comete adulterio, pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Amados y amadas, es claro que cometer un aborto es un asesinato. La ley dice lo contrario, pero esa es la ley del hombre. Pero la ley de Dios dice no matará porque todo aquel que matara le demandaré de su mano la sangre de su hermano o de su hermana porque han sido creado de acuerdo a mi semejanza, declara el Señor. Padre Celestial, en este día te pedimos por todas las criaturas que no han nacido todavía y que habrán de nacer, que cada madre que se encuentre allí embarazada busque ayuda que la hay para salvarle la vida a ese ser humano que ya se encuentra en el vientre. Como obediencia a tu palabra donde tú dices no matarás. Señor, nos arrepentimos en este momento por destruir tu humanidad, la humanidad que tú has creído, has creado de acuerdo a tu imagen y semejanza. Perdónanos, Señor, por guardar silencio cuando debemos de hablar y por hablar cuando debemos de guardar silencio. Te bendecimos en este día, Señor, te damos gracias que tú tienes el control y el Señor y hoy la última palabra. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Feliz día.